¡Gracias! 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 Sí, padrino, vamos a avanzar rápidamente Por ahí tenemos saludos Ok, yo voy por allá Dice, para la raza de Salinas Con la rola, cita con un invento Hoy se llegan las primas, las gracias a ustedes, primos Aquí desde Salinas, siempre nos ha apoyado por acá Gracias amigos, en esta noche para ellos Ahorita le ponemos cita con un invento Nos vamos a despedir y vamos a enviarle un pedacito de cita con un invento Y nos vamos con el tema Así no te amarán jamás lo que estamos promocionando Un saludo bien cordial A los profesores egresados de la normal de San Marcos Camaragotas, hermanos, hermanos Colinas A la raza de Salinas, con mucho gusto, vamos a avanzar A la familia de Guadalajara, la pongo en la máquina, les prometo Vamos con esto, primo, porque nos vamos cita Cita con un invento 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 Para hacer una actuación que resulte inolvidable Inolvidable Conjunto Río Río Dejándose llevar por la corriente del éxito En un caudal que los lleva de aquí para allá Manejando el timón Manos expertas que llevan este barco Navegando por muchos años Y levantando con sus redes Muchos aplausos Santo en México como en la Unión Americana Eres más agradecida Un limón echado a perder Con que eres Obligas a mi mente que en ti piense cada día Soy un adolescente Y eso es para mí Regando a la iglesia murió un pausoteño Delente de todos Nos cayó de un parazo Y eso es para mí 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 Y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bélico capricho Porque somos masoquistas por volver a nuestros nidos Raza Leven anclas Comienza la travesía por las aguas de la diversión Conjunto río Conjunto río Ya todo está listo Escenario Luces Sonido Pero sobre todo La mejor disposición por parte de los integrantes de esta agrupación norteña Conjunto río grande Conjunto río grande Conjunto río grande Los novios muchas felicidades Porque es el día de hoy No sonido en la vida No sonido en la vida No sonido en la vida Bueno, no sonido en la vida Si me dan por ti o no Estos días es lo que serías Mi elegido cobarde Y serías en la vida mis ojos Que me darán volverte a mirar Y a pesar de que tú estás Sintiendo lo mismo Que los ojos vas a salvar Me caeré al abismo Quien sabe a mí Pero a mí me parece Pero a mí me ha pasado Y eras mío volvido sin embargo Por volverte a ver Quien sabe a mí Pero yo ya no me año En ninguna parte Y solo en pensar Y te veo en las olas Que vienen de mar En las noches frías Estos trece días Mi elegido cobarde Y serías en la vida mis ojos Todos que miran Estos que pueden leer ¡Mira! Evidentes! ¡Mira! Sintiendo lo mismo, que en nuestra luz pasada, me caeré a la risa, que salió a ti, pero a mi me parezca este mundo vacío. Sintiendo lo mismo, que en nuestra luz pasada, me caeré a la risa, que salió a ti, pero a mi me parezca este mundo vacío. Amor perdure, para siempre, de parte de las familias Botello Luna, Gutiérrez Botello, Jiménez Botello, Reveles Botello y Botello Rivera, con todo cariño. Saludos para el señor Ignacio Jiménez y familia, que radican por allá en San Antonio, Texas. ¡Qué recuerdos! Para Erika Castruita, que radica por allá en la ciudad de Galas. Saludos también para Ricardo Reveles, que radica por allá en Hueco, Texas, con una canción bonita. Y toda la familia Botello Dominguez. Déjenme presentar por ahí lo más reciente en la grabación de Zomparito, porque lo pidieron los novios. Primo Gerardo, señor Esposa, lo valían mil felicidades. Se llama, ¿de qué me sirve la vida, corazón? Primo Gerardo, señor Esposa, lo valían mil felicidades. Primo Gerardo, señor Esposa, lo valían mil felicidades. Primo Gerardo, señor Esposa, lo valían mil felicidades. Pegas por allá en Malo Sur, si Dios te lo admira, se llama el nombre de Dominguez. Si no la vivo morrido, me crezco en penasas, si no la vivo, me muere Y si te llame, me diga Escucha bien, amor, lo que he entendido, pero ya no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepienta y haberte entregado en tu corazón Por más que si te llame, no me hablo, no es que quise robo lleno en su destino Y entonces comprendí, ¿quién que te amaba? Tenía que elegir en tu voz a mí, de que me sirve a mí, si no la vivo contigo No recuerdo cómo me alcanza, pero no me arrepienta en mi ojo Que me sirve a olvidar, si no la vivo contigo, que me sirve la esperanza, si es lo último que muere Y si bien y no... Gracias, mamito, papá, papá. Gracias por tanta alegría que nos ha dado nuestra gente Los más nuevos primitos, bailan la raza, dicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!